¿Puedo hacerte una pregunta hipotética? Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas. No creo que te vaya a gustar la que no lo es. ¿Tienes los papeles? Aún no. Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono? Archivos de máximo secreto de la guerra. El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás. Kay, les preocupa que haya una mujer al frente del periódico, que no sea capaz de tomar decisiones difíciles. Gracias, Arthur, por su franqueza. A trabajar. Encontrad esos papeles. Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales. ¿Eso es legal? ¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval? Ven, podría tener algo importante. Debe de ser una mercancía muy valiosa. Son solo secretos de Estado. Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam. Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene. Lo que significa... Que podríamos ir a la cárcel. Que haya tomado esta decisión, que arriesgue su fortuna, que la empresa que ha sido su vida entera, me parece muy valiente. Si el gobierno gana, el Washington Post como tal dejará de existir. Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo? No podemos pedirles cuentas si no tenemos periódico. Nixon se servirá de todo el poder de la presidencia. Y si hay una forma de destruirlos, te aseguro que la encontrará. He venido a pedirte consejo, Bob. No permiso. No puede hacerlo. El legado de esta empresa está en juego. ¿Qué pasará si no publicamos? ¡Perderemos! ¡El país perderá! ¿Qué va usted a hacer, señora Graham? ¡Gracias! ¿Qué va a hacer, señora Graham? ¿Qué va a hacer, señora Graham? Gracias por ver el video.